La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se presentó como querellante en una causa que se le sigue a un exfuncionario kirchnerista, estamos hablando de Horacio Petragala, que era el secretario de Derechos Humanos durante la gestión de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque se lo acusa de traición a la patria, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, concretamente por impulsar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un relato mentiroso en torno a la supuesta desaparición de Santiago Maldonado. Se habla en esta querella de que sembró pistas falsas, que ocultó pruebas, que no permitió a los familiares tener acceso a la información real y también ocultó hechos realmente auténticos que estaban acreditados en la investigación judicial. Vamos a hablar justamente de esta querella criminal de Patricia Bullrich con su letrado, el letrado que la va a representar en esta querella, que es el doctor Fernando Soto. Doctor, muy buenos días. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. ¿Cómo está? Un gusto hablar con usted. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, a ver, estábamos acostumbrados a este tipo de relatos, en su momento se hizo un mundo con la desaparición de Santiago Maldonado y después se comprobó que había fallecido ahogado en un río del sur de nuestro país. Sí. La causa Maldonado quedó acreditado que Santiago Maldonado se ahogó solo, es decir, sin intervención de terceras personas, sin la fuerza ni golpes de terceras personas, porque con una apariencia que intervinieron, en la que intervinieron 55 personas, entre ellos los peritos de la familia de Maldonado, todos concluyeron, también la familia, los peritos del CED, los Reino de los Derechos Humanos, todos concluyeron que ni la rompa ni el cuerpo de Maldonado tenía signos de golpes, magulladoras y arrastres, y que murió por su propia acción en las aguas heladas del río de Aresquiel, heladas era, tenía más de 15 grados o cero el agua, en un día gélido de invierno, y se probó también que cruzó con uno de los integrantes de esa comunidad, Mapuche, que el hombre, un chico joven cruzó y no avisó a nadie que había quedado en el río Santiago Maldonado, ni nadie lo ayudó tampoco. La causa penal se cerró justamente con esto, y hubo discusiones, y hubo en cámara, por si había alguna intervención de otros hechos, no por Maldonado, que ya quedó claro esto. Bien, ahora bien, usted habla muy bien del relato, esto es más que relato, y tras la corte, era el secretario de Echos Humanos, del gobierno anterior, la familia de Maldonado se quejó de que el juez había cerrado la causa. Lo había recusado el juez Gérald, pero Gérald se había excusado antes de eso, y dijo, no, mire, yo me aparto, porque la Cámara me obliga a que siga investigando algo, y yo ya decidí que acá no hay ningún tipo de ley. La Cámara le dijo, no, siga usted, y él siguió, porque se lo ordenó la Cámara de Comodoro Río de Maldonado. Entonces ellos denunciaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se violaba el derecho a la justicia de la familia, porque el juez seguía, la Cámara lo ordenó, porque estaba todo transparente y todo bien hecho. Cuando interviene la Corte Interamericana, le hace un informe, le pide un informe al gobierno argentino, y ahí interviene Pietra Gala, la Corte Comuniciente de Derechos Humanos, y ahí pasa el relato a firmar, y firmó. Dijo, esta causa se inició por una desaparición forzada, se provó que no había ninguna desaparición forzada, y la Ministra de Seguridad, Patricia Urich, ocultó pruebas, traje y verso a la investigación, no dio los nombres de los gendarmes, y alteró toda la prueba de la investigación para no poder determinar la investigación, estoy resumiendo, ¿no?, de una desaparición forzada. Todo eso es falso, ocultó la verdad, inventó sobre lo que pasó, y dijo, el Estado argentino es responsable, y se declaró culpable, se declaró culpable el Estado argentino un solito. Ahora, doctor, todo eso que usted menciona y que dijo Pietra Gala, fue producto de un informe y de un relato que creó un fiscal de justicia legítima, como era el entonces titular, en ese momento, de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous. Sí, sí, claro, sí, sí, que de varios referentes del gobierno anterior, porque estamos hablando de que ocultó pruebas, el Ministro Gurgis, que falció la investigación y que aportó los nombres, ella aportó inmediatamente, el Ministerio, todos los nombres, hizo una investigación interna, aportó todas las pruebas, es más, dice, por ejemplo, que en ese informe y que declara la responsabilidad, la autorresponsabilidad argentina, que la familia no pudo acceder al cuerpo, ni a la investigación de la muerte. Es una cosa insólita, porque en el momento en que juez Gerard encontró el cuerpo, que el perfecto no le avisa, se llama al perito de la familia que estaba viviendo en este caso, todos los gastos pausos, además, no, por el gobierno argentino, pagaba todo. En el momento en que fue el perito de la familia, no tocaron nada hasta que él filmó, sacó fotos, el prefector también, se cargó el cuerpo con seguridad, acompañando a algún perito de la familia a Buenos Aires, hizo esa pericia tan famosa, que le dije, con 55 personas, digo, vamos a poner un 27, 55 personas, en una pericia, que además todos firmaron la acuerdo. Bueno, esto, que traga la corte, dice todo lo contrario de esto. Por eso decimos que miente, que hace ver las falsedades, que oculta la verdad. Y para colmo, responsabiliza el Estado argentino. Y al administrador, por eso se unió el rol de creyente. Ahora, doctor, en su momento, yo charlando, justamente cuando se estaba debatiendo si correspondía o no al cierre de la investigación, después de la famosa pericia contundente que demostró que Santiago Mandornado se había ahogado, allegados a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia me dijeron, no, lo que está en la presentación que están haciendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es ni más ni menos una cuestión económica. Quieren sacar plata. Bueno, seguramente habrá una indemnización. De hecho, cuando el Estado argentino reconoce la responsabilidad, tiene que indemnizar, es obligatorio de indemnizar. Entonces, estamos hablando de que están reclamando también una indemnización. Acá no están pidiendo una indemnización en la Corte Interamericana, porque con el dato de eso es la indemnización, por supuesto, porque el Estado argentino queda obligado en una causa de un homicidio frente a la familia que no puede acceder a la justicia. Es increíble. Se trabajó durante años con la firma de toda la familia, además de cómo sucedieron los hechos, donde afortunadamente se pudieron probar todos los hechos. Vamos a suponer que Santiago hubiese tenido un raspón en la ropa, ¿no? Al haberse golpeado contra el mar, en algún momento, en el día anterior, y hubieran dicho, ah, yo creo que tenía un raspón, lo murieron a golpe. No tenía nada tan impecable. Se murió el pobrecito. Bueno, ahogado en una acción que decidió, ¿no? Si hubiera quedado quieto, los gendarmes identificaban lo máximo que hubiera pasado, que hubiera estado demorado, lo identificaban. Y no tenía nada. Sí, claro. Claro. Entonces, esto implica una responsabilidad patrimonial muy alta, o sea, una indemnización a la familia, que debería pagar el Estado argentino, y luego un reclamo a la ministra, por algo que está probado, que es exactamente lo contrario. Y, doctor, ustedes como querellantes, ¿qué medidas van a pedir? Ya le pedimos que aporten. El tribunal está pidiendo el juez Rafeca, que es el que interviene. El juez Rafeca le había negado el rol de querellante al ministro, ¿no? El rol de querellante lo tiene la víctima, y el concepto de víctima es un concepto amplio, por convenios internacionales de derechos humanos, porque las víctimas también tienen derechos humanos, no son solamente para los que se encuentran derechos humanos. La víctima tiene cada vez un reconocimiento mayor al rol de la víctima en el proceso. Y el juez Rafeca le dio el rol de víctima a la autorización. Le digo, usted no puede ser parte del proceso. La Cámara Federal de Apelaciones le dijo, no, señor juez, está equivocado, teniendo razón. El ministro le decía, ¿qué víctima tiene derecho a defenderse de lo que está planteando y activar la investigación? ¿Qué le pedimos? Mire, esto que le estamos pidiendo, pídalo. Pida la autoncia, pide las resoluciones de Cámara, pida la resolución de sobredesendimiento, pida lo que firmó Petra Garacorti, yo tengo una copia, pida los originales, va a ver que el secretario de derechos humanos en ese momento, el secretario Petra Garacorti, dijo, somos culpables, asumimos la responsabilidad, y eso es en contra de las personas responsabilizadas a todos los argentinos. Es una tradición, una tradición a la patria, claramente. Bueno, esto es lo que le pedimos, que prevé todas estas circunstancias. Doctor, de paso ya le pregunto, el otro día leyendo los diarios me enteraba de que Chocobar dejó la policía. Sí, Chocobar es un hombre resiliente, dicen los psicólogos, o sea, frente a la adversidad, él se supera. El chico fue abandonado por la mamá y el papá, y lo criaron los abuelos, tenía tantas de nutrición que a los tres años bateaba, porque no podía irse para caminar. Y pese a todo, se ingresó a la policía, digo, policía público, le costaba muchísimo ese ejercicio físico, pero se recibió a la policía porque era su vocación. Con la causa penal, tuvo un shock muy grande emocional, nunca quiso dispararle al ladrón muerto que se llamaba Kukok. Él salvó la vida al turista, que le dieron 11 puñaladas en los pulmones, en el estómago y en el corazón, lo pidió a mi lado, y por la pronta intervención de Chocobar, que pidió a médicos de respuestas policiales, cumplió con su deber, disparó en el pie, y eso probamos, las órdenes rebotaron, y de rebote ingresaron al cuerpo de Kukok, y sin embargo lo condenaron por un exceso en el cumplimiento del diabetes. Eso lo afectó mucho, tanto que tuvo un shock diabético, bajó 43 kilos, era gorrito, cuando fueron los hechos, a un hombre muy delgado. Y en policía no pudo, si bien no lo echaron, nunca tuvo ni las extras, ni adicionales, ni tuvo la carrera para ascender, todos sus compañeros ascendieron, y se quedaron en el mismo cargo, desde el 2017. Y de hecho, ahora 350 mil pesos, alcanzaron, para vivir, con un grupo de amigos, nos ayudamos, pero se recibió de enfermero, en este interés, y está estudiando abogacía, ya en tercer año, con excelentes calificaciones. Nosotros le propusimos que estudiaba abogacía, le gustaba, y al principio le costó mucho. Y ahora no. Entonces, es una etapa terminada, era su vocación ser policía, pero ve que hay muchas posibilidades de ayudar a los demás, como siendo enfermero o siendo abogado. Doctor Fernando Soto, siempre es un gusto charlar con usted. Gracias por este contacto, con testimonios judiciales, y hasta cualquier momento. Que tenga un lindo domingo. Gracias, Marcelo. Buen domingo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.